Los caminos de Su Wan y Dong Yu se cruzaron desde el día del fatal accidente. Años después, los chicos se conocen. Mi nombre es Dong Yu. Sin saber el pasado que compartían en común. A partir de este momento, Dong Yu se convierte en los ojos de Su Wan. En su protector. Ya lárgate de aquí. Y en su primer modo. Quiero ser tu novia. ¿Hablas en serio? Mirada de Ángel. Falta tres días. Gran estreno. 30 de enero a las 18 horas. Por la tele.